La Diputación de Córdoba envía ayuda de emergencia a Remar Venezuela. La Diputación de Córdoba ha destinado una ayuda de emergencia a la ONG Remar en la ciudad de Caracas, en Venezuela, con el fin de continuar dando sostenimiento y mantenimiento al comedor social que funciona en el sector de la pastora, en Caracas. La ONG Remar en Venezuela atiende diariamente a más de 200 personas, niños, mujeres, hombres y ancianos, sirviendo más de 3.000 comidas al mes, brindando un plato de comida caliente preparado por voluntarios de Remar en esa ciudad y dando apoyo a decenas de personas que diariamente se acercan para recibir ayuda en alimentación. Los voluntarios de la ONG Remar trabajan sin descanso para alcanzar cada día a más personas necesitadas, y brindarles no sólo la ayuda material, sino también les atienden con la disposición de brindarles apoyo emocional, escucharles y compartir palabras de ánimo y esperanza. La ONG Remar y Remar Venezuela, por este medio, envían un agradecimiento a la Diputación de Córdoba por su valiosa ayuda, la cual servirá para beneficiar a cientos de personas que viven en exclusión social. Remar Venezuela, más de 20 años trabajando por amor a Dios y al prójimo.